ay abuelita que no va a entrar ese cortabuña no entra la verdad es que se que muchos van a decir ay tioni como vas a hacer esto no rapidito si no no se le van a curar pero esas calcetines ya no se los vaya a poner la verdad es que les voy a explicar esto no soy de que tenga asco a las personas ni tampoco soy llena de cosas y sé que muchos van a decir ay tioni como vas a tocar los pies están dañados si yo sé que están dañados pero si fuera alguno de mis familiares también estuviera la situación también lo haría él está solo y aparte de eso creo de que esto es parte de no tener como que ser lleno de cosas sino que he aprendido también que a través de mi profesión yo voy a tocar un distintos voy a encontrarme con distintas escenas distintos cuerpos de diferente manera entonces esto para mí no es como que hay total por eso son los guantes e incluso lo he aprendido no es por parte de que hay que porque me dio asco porque tampoco lo puedo hacer directamente son con las manos pero por eso se ponen doble también y mire bueno vamos a agarrar un guacal vamos a agarrar un guacal no va a servir para los dos pies demasiado calor entonces metas los pies ahí sí pero espéreme espéreme Métalos hasta adentro. Le arde. No. Yo dije no caigan, no quiero trabajar. Pero cuando usted venga de bañarse. Cuando usted venga de bañarse. Porque si yo le echo la crema ahorita. Él se va a ir a bañar y se le va a quitar la crema. Obviamente. Entonces yo no le voy a echar la crema ahorita. Cuando él venga de bañarse. Que se aplique la crema. Présteme aquí su dedo. La, 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 la. Ay abuelita que no va a entrar ese cortabuña. No va a entrar el cortabuña. No va a entrar el cortabuña. Ay Dios mío. ¿Qué me pasó? Tenía que haber traído el otro cortabuña. Espérenme abuelita. Vamos a buscarle aquí el nuevo parque. No entra. No entra. Ya pero ya ve con machetes. El futuro. ¡Con machetes! ahora nos queda promesos ya me cansé ya me cansé la gente la gente de salud la gente de salud la de centro de salud después ya no le puedo quitar espérense la vamos a ver esta es ya es ya deje ahí su pie metido un rato deje metido su pie un rato póngalo no, póngalo así ahí ponga para que para que lo tenga un rato ahí en como se llama en agua con sal y la uña no entró ahí la verdad que no entró y no hay otra como se llama y como cortársela porque no hay otro tipo de corta uñas grueso, grande abuelita o nino mira como vamos a volar esas uñas como vamos a quitar esas uñas te vas a dar risa porque dice ni el machete entró jajaja jajaja bueno que no se quito el dedo ¿está bien? que es bárbaro quítese el otro ¿está quitado ya? no, el otro para que meta el pie también si pero deje ese ahí metido es la otra vez le dio vergüenza de que ustedes vieran como tenía los pies se sentía el incómodo y entonces ahora aprovechando yo le quería quitar las uñas de una vez aprovechando que él está de que buena pero miren lo que nos pasó yo no yo no esperaba la verdad que esto fuera a pasar en una de todas las rodillas habla Dios tiene bien dañadas las uñas miren ahí no me va a entrar el tortabuñas meta el pie ahí si él siente que la procesión se le va ahora apurar apurate que me tengo que ir vean la procesión es hasta más tarde ya porque es el horario de de que ahora saben verdad por eso les estoy diciendo si esos pero pero espérame entonces ahorita ya le dejamos los pies en el agua 10 minutos en agua con vinagre y sal entonces le cambiamos el agua se los vamos a dejar otro poco las uñas definitivamente no se las voy a cortar porque ese cortabuñas no nos va a funcionar ni un cortabuña más más grandecito entraría en esa uña porque está demasiado le juro que está demasiado gruesa e incluso dice que la muchacha de la paz que le fuimos a pedir agua para el termo me estaba comentando de que de que cuando él fue al centro de salud le habían dejado unas pastillas pero como eran pastillas él no se las tomó dice que a él dice que las pastillas las dejó ahí y se le y se le olvido no se las tomó no se las toma entonces me dice ahorita a ver si él se aplica la crema entonces lo que vamos a hacer es que él meta otro poco sus pies en esta agua eso pues eso ya no porque si no me voy a enojar y ya no voy a venir porque yo porque yo no le estoy trayendo sus cosas no porque mire tiene bolsa no sirve ve meta sus pies aquí porque mire mire tiene bolsa ve eso le hace daño a sus pies entonces eso ya no porque le hace meta bien sus pies métalos porque le hace daño a sus pies ahorita lo hice que sacara los calcetines que le traje la otra vez para que se ponga esos calcetines porque son más frescos son más delgados en cambio los otros créanme que son demasiado gruesos y con el calor eso le está dañando demasiado los pies le pica métalos más definitivamente entonces solo le vamos a dejar sus pies así que se los deje otros 10 minutos no, aquí yo le compré una toalla ahí está la toalla ahí está con esa se va a sacar sus pies todos los días todos los días todos los días cuando estén ahí se fríen que se va a hacer yo voy a regañar todos los pies los va a secar y luego va a poner la toalla a estar secándose para bañar tu toalla para bañar no me traje tu toalla para bañar no me traje tu toalla no me traje tu toalla para bañar no tiene toalla para bañar no me traje tu toalla ahí le voy a traer una toalla entonces cuando yo venga a bañar ahorita se va a ir a bañar cuando venga se seca los pies con eso con la toalla y después se echa después se echa su crema se la echa aquí abajo en todo el pie en todo el pie después se ponen después se ponen sus zapatos y después si quiere se va a ver la profesión no voy a trabajar no voy a ver con él él no puede trabajar entonces tiene que ver que hace pero metanme los pies están platicando y no meten los pies ahí y no le dieron ninguno está con él y no hace caso en el centro de salud le dieron sus pastillas y no se las tomó y yo le he dado y ustedes le han dado la verdad que ustedes le han dado esta colaboración fue gracias a nuestro amigo marvin 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 perdón marvin rodríguez la verdad que ayer al principio del video les apareció el nombre gracias a nuestro amigo marvin por colaborar para el abuelito nino él dijo que se le trajeran cosas que necesitara entonces su termo es muy importante para que él tenga agua caliente porque no a cada rato él va a ir a molestar a las personas de que le den agua caliente su toalla para que él se esté secando los pies su crema que la verdad entonces él mandó una colaboración de 300 quetzales en el termo nos costó 100 quetzales compramos la toalla compramos la crema que nos costó 55 quetzales compramos los guantes y aparte pues entramos a comprar el pan y las galletas a la despensa y compramos los los platos ahí viene la factura compramos el vinagre la sal la verdad que el corta uñas pues lastimosamente no nos funcionó yo veo que alguna solución podría ser que la de uñas se le limie tal vez jajaja 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 probablemente pero no sería tampoco con la lima del corta uñas porque no nos creo que nos funcione se los juro que no creo que nos funcione tendría que ser algo otro tipo de lima porque preste abuelita quiero ver algo preste porque definitivamente ve aquí no terminaría yo nunca miren miren es que están demasiado gruesas sus uñas entonces no podríamos así y y ahorita ni aún así ya el machete no tiene jajaja jajaja miren es que ve no entra es la boquilla del del como se llama del corta uñas que está muy angosto entonces no entra bueno entonces vamos a ver no tiene cuchillo no tiene cuchillo vamos a ver si la próxima traemos algo más grueso con que le podemos cortar la uña no el machete se va a golpear usted o vaya al centro de salud vamos a decirle le vamos a insistir que tal vez ahí hay algo con lo que le puedan cortar las uñas entonces vamos a terminar acá y ahorita que den el agua pues les voy a mostrar a ustedes como lo voy a dejar el tambor ¿no?